Jucho, esperate hombre Andate con él Mira, aquí han pasado más carros Mira vos Tener cuidado Jucho, porque si no hasta vos puedes ir a caer Tu mecha, hasta yo me iba a caer Está listo Está listo Está listo, mira Pero, no, aquí no han traído carros Solo motos Mira como dejan las motos Y yo, ayer entré Ya no podías salir ¿En tu moto? Sí, en mi moto Y allá vienen los demás De modo que tengo que jalarlo Con la lana, con... Allá, dejo el carro ahí Ajá ¿Tú? 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 ¿Ya me mordías? ¿Tú? ahí tenés cuidado que a gente va a caer la mierda está ahí en el agua Vamos a mis zapatos Ni mo que mas queda Y aquí si se llena Aquí si se sale el agua Por eso tu papá traía botas Ni mo no te quedo de botas Ni mo no te quedo de botas Mi saltar no podía Mientras tanto don Lino Allá viene Ahí se viene Ahí se mira donde viene Va a costar Ahí esta mojado Se salio el río Lo bueno que don Lino Lino trae botas Vino bien preparado Alas que bonito quedo Ah Te costó va Esa viene el ronlino tambien El ronlino, esta dificil va Para hacer algo respirado tambien Si esta costosa la he traido por aqui Por que es invierno? Si voy yo soy Willy va Allá viene ya Bueno alla Igual entro el carro creo yo No esta mullando No! No no esta hondo Esta hondo ahi? No tanto decido No esta hondo Si aqui bien puede pasar uno pero Con botas o algo asi decido Esta duro el terreno o no? Ahi esta duro lo unico que Pero aqui esta listo Alla si pero en esto de aqui donde esta el callejón decido Solo ahi lo voy a dejar mejor? Si porque mejor prevenir decido Si por eso solo voy a decirles que Que ahi se va a quedar nomas Don lino dice que solo ahi se va a quedar ahi Por que Por que Ahorita es mejor que se van a jalar las láminas Por que no voy a hacer que Se vaya Se vaya a quedar aqui Este ya viniera ya ando con las láminas Alla viene mira Pariendo No? No esta haciendo nada? Ahi va la vuelta A ver como nos va a tocar ahorita la salida Porque viste como lo Lo ladeaba ahi Vamos a ir hasta alla porque Pusí mi zapato Bueno ya ¿Cuántas quedan? Ahí fue como tres va Tres quedan va Estoy subiendo Para acercarlo un poquito más Porque está algo retirada también Con eso Pucho, el Pucho está enojado Dice porque ya hubiera llegado con una lámina Está bravo, después le estábamos viendo como pasaba Después tenía que dar la vuelta Así le dije yo, allá está Allá están viendo Sí, pero ese ya hubiera llegado con la lámina Agua y agua Pesa hasta la lámina Fue un doble Ahí tienes que dar una bajada Porque aquí está un poco lisa Y allá hay mucho lobo Y el río Tienes que mojarte los pies a la vez Llevatela 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 Que está bien Uy tengo miedo Yo el rollo de Maya Me llevé ya ¿Y ya no se llevan más? Ya no hay ¿Por qué suerte? ¿Cuál es la rígula? ¿Puede? ¡Ayúdame! La de Aurilín también trae ahí ¿Tiene una también ella? Sí, pero ahorita la quitó ¿Por dónde pasaron? ¿Por aquí? hay que buscar más o más uyyy en cambio tu papá no viene preocupado que él trae botas pero es bueno usar botas va si yo, es lo que le estábamos diciendo me duele la morra ya pesa más pesa más por ciento de las dobles pesa más por ciento de las dobles ah si pero aquí está bien aquí sí está más macizo ni tanto porque ya después cuando viene el carro siempre patina como el barro bien lindo va a que ya se mejoró un poco el lino va a que ya se mejoró un poco si pero si poder dirección es cierto ya veo que cayó bien si si no 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 Voy a quitar, no, voy a quitar ya. No hombre, él dice acostarlas a lo largo. Hay que abrir el trabajador también. Oye, te metiste y componé. Ajá. ¿Por qué yo trabajo yo por qué? No te cuelgo la batería de nuevo. Voy a abrir mi casa. ¿La de los dos? ¿La de los dos? Ay, son buenos muchachos. Que ustedes se me muera. Yo creo que están deseando, viendo niños. Porque por lo menos ayer que usted estaba malo, que lo llevamos, el mismo tío te dijo que no se apareció. ¿Verdad que no? No. Pues sí, ayer que lo llevamos a detectar. Ni siquiera estaba ahí. Ahí está. Porque ayer fuimos y justo nos andamos. ¿No fue ayer que se puso rebelde conmigo? Ah, sí pues. Le voy a decir que yo era una babosada, que era un hipócrita, igualado. Alegador, bravo. Todo le voy a decir. Si yo tenga vida, yo soy comandante. Ninguno de ellos. Claro. Que quede claro. Mientras don Lino tenga vida en las casas de él y de doña Michi. Sí, ajá, de nosotros dos. Ellos no tienen derecho a nada. Hasta el día que... Tengo que partir. Ah, pero aún así todavía queda doña Michi. Uno de los dos. Cualquiera. Ya ella mira qué hace. Si no, muere más luego. Ajá. Ajá. Para todos. Le digo que así como es mucho, y el Chuty puede vivir juntos. De todas maneras escucho, no tiene que pelear nada. Porque como ahorita anda hablando con la Griselda otra vez, de repente se quedan juntos. Problema. Así andan las malas lenguas. Ya. Cuidado porque corta eso. Eso corta. ¿Para acá? ¿Qué vamos a hacer? Arrecho. ¿Qué pasa? No se hable. ¿Dudas, Don Lino? No se hagan arrechos. Fíjese que si baja el carro. Pero que raro baja. Para no arco. ¿Qué pasa? No se va a tocar. No se va a tocar. ¿Qué pasa? De aquí hasta aquí. No se meten mucho bojocho porque... Como no son de él, se arruina. Mucho. Y le digo que hoy sí se puso las filas en entrar las cosas. Ayudarme. No, porque yo digo que sí. Yo que dijo que era mi casa. ¿Tras vos? ¿Tras vos? Oye, cuando se toca. ¿Viste cómo te ve? A ver, te la aguanto, te quiero ver. Vale. Te quiero ver. ¿La aguanto? Dale, pues. Yo tengo que aguantarla. Usted que están para todos. Tupín. Digo como un solo chino. Ahí está la guarda. Así como agarrar a la hembra. Así como se baja la chupa adentro. Bueno. 12,7. Muy bien, don Lino. Ahí estamos todos. Y así está la casa de don Lino. Por eso vendió él. Porque necesita... No sé a dónde le hace falta lámina, pero... De ahí para acá. Y al último. Ah, usted va a hacer el corredor aquí. Sí, allá está la suñita. Va, va. Quiero. O sea que aquí... Va a poner otra columna, don Lino. Sí. O tubo. No sé qué va a poner, pero aquí. Y luego... Esta lámina va a ver la caída para acá. Ajá. Para aquí enfrente. Sí. El mismo nivel de ese, ¿no? Sí. Y ahí se acabó. Ahí quedamos. Termina la bulla. ¿Te gusta mucho? La calidad va a quedar de ese chucha, don Lino. Que se lo deje bien hecho, dice. Se van a acabar las sabladurías de la gente. De algunas personas. Pero ayer Roma habló con doña Noemí. Le dijo a ella Noemí que el dueño aquí soy yo. Habló Roma conmía. Sí. De ahí va a venir. Y si yo he dicho, yo no he dicho nada, ¿por qué usted le dijo? Es que a él tampoco le pareció que haya tomado la decisión de vender su moto. De vender la moto, porque creo que ustedes hicieron un... No sé qué hicieron con él. Entonces él lo va a aclarar con usted, pero como ayer ya no pudo hablar con usted, que estaba malo, entonces habló con doña Michi. Y le dijo que por qué hacen caso en la casita. Él no está sacando a nadie. Sí, la verdad, yo como digo, Roma es una gran persona. No muy nadie. Roma no hace menos nada. No es muy grande, Roma. No, pues... De corazón. De corazón, sí. Es muy buena persona. Buenísima Roma. Mejor que él. Jamás en mi vida he encontrado a otra persona como él. Derecho, pues. Sí, ese es derecho. Pero el blando lo que hizo es derecho. Pero la verdad es que... Escucha el huevón. Hasta el momento... Ya no lo he hecho nada. A lo mejor que lo sacamos de allí y... No he hablado con él ahorita porque ahorita no lo dice. No lo hace, Bolín. Pero de todos modos ya está hecho y... Aquí está ya la lámina y nos vamos a retirar porque... Vamos.